¡Por favor! Unos una faldica nueva porque yo se las luzca y se las de jada ¡Vámonos con el Chitú! Chitú baila en el club En todos los pueblos, en todos los barrios Las ondas donde guayentemente maldices Chitú, 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 Chitú Chitú, 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 Chitú Chitú, 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 Chitú Chitú, 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 Chitú Me sufrí a un vacío, me escuchó, me acercó Un ritmo, un sabudio, una vez que me quedó Seguí, no robó Chimno, 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 chimno Chimno, 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 chimno Chimno, 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 chimno Chimno, 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 chimno La burbilla ya pasó, el gusano se murió Y su presión de la mamá ya quedó, el gusano llegó Y suena la canción Chimno, 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 chimno Chimno, 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 chimno Chimno, 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 chimno ¡Hey! ¡Oye, yo y Eddie! ¡Ahora sí te voy a ir! ¡Vaya, no va! ¡Está rompiendo! ¡Ay, sí, vaya! ¡Chimno! ¡Woo! 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 Ay, tu seguido bueno Ramón y nave se le ve vó... ¡Eso se vino Ramón y nave se le pegó! Un viejo que no baila que la cintura se movió Y suena la canción Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico La actividad crítica ya pasó El gusano se volvió Este es el lobo baile que lo trae calle 2 Y suena la canción Chico, 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 chico Adelante, adelante Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Muy bueno, muy bueno Ahora lo voy a hacer con el paso del chico Un saludo entre el que ir Para veras, hacia la izquierda Así que todo el grupo para atrás Tóquense en la izquierda 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 En la izquierda